Hola amigos, bienvenidos a este programa del Silencio de un Pueblo. Hoy, seguro, seguro que me ven la cara de felicidad, como siempre, Líbana, el rincón para mí más bonito de Cantabria. Estamos en el Valle de Camaleño y en uno de sus pueblos, también posiblemente de los más turísticos, como es Cosgaya. ¿Qué ocurre con Cosgaya? Pues que para mí, para mí que tiene mucha, mucha historia y posiblemente ustedes vayan a tener que sentarse otro viernes, otro lunes, perdón, para ver todo el programa. De momento, vamos a comenzar con el primero, en la parte alta del pueblo, posiblemente en la parte más antigua. Pero para todo ello, tenemos a alguien que nos lo va a documentar a la perfección, como es un nativo de aquí, que es Ernesto. Ernesto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos en la parte alta de Cosgaya, he dicho la parte más antigua, posiblemente, lo digo por las edificaciones que me da la impresión de que son más antiguas que las de la parte baja. Sí, es una zona muy antigua, la más antigua del pueblo y el original del pueblo, y por eso este barrio lleva el nombre del pueblo, que es el barrio de Cosgaya. ¿Qué habitantes tiene más o menos Cosgaya? Cosgaya en total tiene aproximadamente 60 habitantes. 60 que vivan permanentemente, un día de invierno, no la gente que nos viene en verano. No, la gente que está domiciliada aquí, aproximadamente 60 personas. Ernesto, ¿naciste en Cosgaya? Nací en Cosgaya, sí. Justamente a 100 metros de donde estamos en este momento. Y seguro que se triplicaba o se multiplicaba por el número de habitantes. Bueno, cuando yo nací, aproximadamente había aquí unos 200 habitantes y ahora somos aproximadamente 60. Pero una cifra que da una relación correcta de lo que ha pasado es que en el colegio, cuando yo empecé el colegio en la década de los 50, éramos 36 alumnos en el colegio. Eso está documentado en una lista de alumnos. Y ahora están aproximadamente 6 alumnos que ya no van al colegio de aquí, por supuesto, van al colegio de potes. Entonces la población ha ido cayendo en picado desde aquella época hasta ahora. Y no sé si parará de caer porque esto sí no desaparece. Y eso que estamos hablando, como he dicho, de una de las zonas más turísticas de Líbana. Sí. A ver, antiguamente, lógicamente, Cosgaya solamente vivía de la agricultura y la ganadería. Ahora Cosgaya vive, los vecinos de Cosgaya viven de la ganadería, pero hay una parte muy importante que viven del turismo. Hay hoteles, restaurantes y apartamentos de altísima calidad y de prestigio, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Aquí vienen turistas de toda Europa y de otros países de fuera de Europa. Pero Ernesto, ¿ocurre como nos ocurre en otros pueblos de Cantabria, que la juventud, que es la que tiene que quedarse para amarrar población? Aun teniendo el trabajo cerquita, imagina que estamos a Depotes, que es el núcleo más grande, más poblacional que tenemos, estamos a 9-10 kilómetros, ¿no? Sí, sí, estamos a 14 kilómetros de Depotes. 14, vale. Juventud de este pueblo, si se encuentra el trabajo en Potes, posiblemente se busca también la vivienda en Potes. Bueno, en este momento, en los últimos años sí ha ocurrido eso, pero en este momento ya la gente prefiere trabajar desde el pueblo, aunque tuviera trabajo en Potes. ¿Por qué? Pues porque ya en estos pueblos hay unos servicios, digamos, aceptables. Tienes una cobertura de internet como recta, teléfono, etcétera, y tienes una carretera también aceptable que normalmente no tienes problemas. Y como casi todo el mundo tiene coche o todo el mundo tiene coche, pues ya no es el problema de autobús y demás. Porque para bajar a Potes tarda 10 minutos, y si tienes aquí tu casa, lógicamente no vas a comprar otra en Potes. Lo que ocurre es que en mi época de juventud, aquí no había trabajo, y la gente emigraba. Me acuerdo, en mis tiempos jóvenes la gente se iba a Alemania, la gente se iba a Francia, la gente se iba al País Vasco. Y así emigraron, emigraron, hasta que desapareció la gente de aquí, y por eso pasó de 36 alumnos a 6. Otro de los temas que luego, seguro, cuando hagamos el recorrido por el pueblo, es que este pueblo tiene mucho que ver con Don Pelayo. Pero vamos, solo cuéntame un poco por encima, porque luego vamos a pasar por una estatua que he visto ahí, y seguro que tenemos tiempo para contar. Bueno, tiene muchísimo que ver con Don Pelayo, y además las historias en los pueblos se transmiten de generación en generación. Y a mí, cuando me contaban cosas mi abuelo de Don Pelayo, de Favila, y mi abuelo no leía libros ni demás, lo sabía, yo le preguntaba a mi abuelo, pero abuelo, ¿por qué sabes eso? Y se enfadaba conmigo, y dice, hombre, me lo sé, ¿por qué me lo contó mi abuelo? Entonces, Don Pelayo tiene, es la cuna de Don Pelayo, es aquí, y fíjate hasta qué punto que hay en este pueblo nombres de Don Pelayo. La Fuente Pelayo, el Campo Pelayo, los Corrales de Pelayo, la Calle Pelayo. Y eso no se ha puesto ahora porque está de moda, Don Pelayo. Eso ha venido de generación en generación, cientos y cientos de años, o siglos y siglos, que se ha mantenido ese nombre porque Don Pelayo estuvo aquí, unos dicen que han nacido aquí, otros no, pero lo que está claro es que estuvo aquí, y aquí se inició la verdadera reconquista de España, después de Covadonga, pero aquí fue la batalla principal, donde los musulmanes se llevaron una derrota terrible, y salieron huyendo hacia Asturias, y aquí empezó la reconquista de este país. Pues si te parece, cojo cámara y te voy siguiendo para que nos muestres este bonito rincón de Cantabria. De acuerdo, encantado. Pues nada, lo dicho, vámonos a... Me cojo la cámara y voy siguiendo a Ernesto por esta parte alta de Cosgaya, que ya les he dicho antes al principio, y se lo vuelvo a recordar, que van a tener que esperar a la semana que viene para ver completo lo que es el pueblo. Así que vámonos a ello. Bueno, pues estamos, como he dicho, en el barrio de Cosgaya. Este es el acceso donde tenían antiguamente y sigue siendo para comunicarse con Castilla, exactamente con León, porque la comunicación más habitual era con León, dado que con el resto de Cantabria, pues el desfiladero de la Armida no se podía pasar. Y bueno, aquí tenemos edificios o construcciones que se utilizaban, por ejemplo, el potro. No había otra forma de transporte que no fuera con animales, pero los animales, para transportarlos los carros y demás, había que errarles, es decir, ponerles un zapato de hierro y se ponían aquí en el potro y aquí se erraban todos los animales. Seguimos caminando por el barrio. Esta es una casa de las más antiguas del barrio. Esta casa anda rondando a los 250 años. Antiguamente las casas tenían arriba vivienda y abajo tenían el establo del ganado y al lado el pajar, todo en el mismo edificio. Y eso es lo que tiene esta casa. Esta casa tiene 103 años. Y aquel edificio, que es el pajar... ¿El pajar que pertenece a esa casa? Sí. Aquel edificio tiene 253 años. Uy, ¿esa construcción? Y esa construcción está impecable e intacta desde aquella época. Lo único que se ha reformado es el tejado para que no se lo jude más. Toda la estructura está impecable de 253 años. Eso que hay ahí se llama sietos. Sí. Y con los sietos es con lo que se hacían los tabiques en las viviendas. Luego se revocaba de un revoco que llamaban tierra barrial. Y para que os hagáis una idea, esto que hay aquí, blanco, no lleva ladrillo debajo. Está revocado, pero debajo lleva varilla de avellano, como es aquella. Y como es esto que tenemos ahí. Como es ese que está roto ya, ¿no? Sí. Lo que sí había que renovar era la varilla de avellano que se apolillaba. Pero una vez que la varilla de avellano está tapada, ya no se apolilla nunca. Y además se... Eternamente. Había una luna que solían cortar lo que duraba más, ¿no? Tenían la fórmula para que no se estropease, que era cortarlo en luna menguante. Perfecto. Sí. Sí, sí. Bueno, pues este es el pajar de 253 años. Abajo estaba el ganado, arriba estaba la hierba y arriba estaba el espacio. Es decir, estas superficies tan complicadas por la pendiente que hay, también tenían una ventaja. Cuando tú venías con el carro de hierba, ibas por arriba y lo tirabas hacia abajo, hacia el pajar. El más funcrito. Con lo cual era muy sencillo. Claro. Y luego cuando estaba la hierba en el pajar, por unos sitios que se llamaban boqueros, se le echaba de comer a las vacas también hacia abajo. Es decir, que tenía su ventaja también. Siempre el trabajo era lo más cómodo, siempre hacia abajo. Imagínese subir la hierba a aquel pajar desde aquí. Sí, sí. Así. Sin embargo, aquí todo para abajo, todo para abajo, todo para abajo. Bueno, alguna ventaja de las montañas de aquí. Bueno, como ves la montaña que hay al fondo, que se une con los picos de Europa, en el vértice inferior, por ahí pasaron las tropas musulmanas, cuando quisieron acabar con la parte de España o la parte de la península ibérica sin conquistar que era Liébana. Por ahí pasaron, acamparon en el pueblo de los llanos y cuando estaban ahí acampadas para hacer la conquista general y acabar con la resistencia que estaba en Corgaya, tuvieron los cristianos la suerte de que se desprendió el monte, el Argallo de Subiedes, que se llama, y destrozó a muchos musulmanes y las tropas de Don Pelayo aprovecharon para darles el capote final. Los que sobrevivieron huyeron hacia Asturias por el mismo sitio donde vivieron. ¿La batalla se libró aquí abajo, en esta parte baja del...? No, la batalla se libró en lo que entonces era Corgaya, pero en el barrio de los llanos. Ah, vale, vale. En el pueblo de los llanos, a tres kilómetros más o menos de aquí. Sí, perfecto. Y esto que tenemos ahí a tu espalda, Ernesto, ya es la parte alta del pueblo que vamos a visitar ahí, ¿no? Sí, esta es una parte del barrio, o sea, el barrio de Corgaya tiene sus minibarrios, esa zona se llama Quintana, y lo vamos a ver ahora porque tiene cosas bonitas para ver, como gorrios, casas antiguas y apartamentos. Muy bien, pues vámonos a ello. Bueno, aquí tenemos la que llamamos siempre la Fuente de San Antonio. En esta fuente hemos bebido de agua a todos los vecinos durante toda la vida. Es un agua que sale siempre a una temperatura permanente, aproximadamente a 10 grados tanto en invierno como en verano. Es una gozada. Antiguamente no había agua en los domicilios y este era el lugar de suministro de aguas para todos los vecinos de Corgaya. Aquí veníamos los niños a por agua y además a jugar. Y esta imagen que tenemos ahí de Don Pelayo... Esta es la imagen de Don Pelayo... Orgullo del pueblo, ¿no? ...para rendir un reconocimiento a lo que hizo Don Pelayo por este país. A veces pienso que si no hubiera sido por Don Pelayo hoy estaríamos todos aquí seguramente todavía conchilados. Don Pelayo tuvo a un hijo y una hija. El hijo se llamaba Fabila y era su heredero. Pero Fabila, un poco inconsciente del peligro, subió a un monte que hay ahí cerquita, a 200 metros, que se llama La Calavera y se puso a enfrentarse con un oso que venía con un oserno. El oso, evidentemente, del primer puñetazo que dio, lo mató. Y ahí desapareció la posibilidad del reinado de Don Pelayo. Perdón, la posibilidad del reinado de Fabila. Luego, la hija de Don Pelayo, que se llamaba Hermesinda, se casó con el hijo de Alfonso I, del duque de Cantabria y ese matrimonio fueron los primeros reyes oficiales de la monarquía española, aunque el primer rey fue Don Pelayo, aunque lo sabemos sobre todo los de aquí. Bueno, aquí había una casa en ruinas y se construyeron diez apartamentos, con tan mala suerte para los constructores que se hizo en la crisis famosa del 2008. Ahí estuvo cerrado unos cuantos años, pero luego, cuando ha habido recuperación, se han vendido los diez apartamentos todos a gente de fuera de España. El otro día había aquí gente de Cádiz, gente de Madrid, gente de Valladolid, que vienen aquí a pasar el verano felices. La gente de Madrid decía, Dios mío, qué maravilla, con lo bien que se está aquí de temperatura. Y dice, y los niños, los nietos, no querían ir para Madrid, que ellos querían estar en Cosgaya, por favor, que se querían estar aquí. Imagínate qué gozado. Bueno, aquí tenemos la ermita de San Antonio, que es, digamos, la patrona del barrio de Cosgaya, que fue construida en el año 1848. Y esta ermita fue donada por un señor que era oriundo de Cosgaya, que se había ido a América y volvió con dinero, por supuesto, que se llamaba Vicente Eleuterio Fernández de Peragata y Mantilla. Vicente Eleuterio Fernández de Peragata y Mantilla. Fue el que donó esta ermita en 1848 y está grabado dentro en una roca en el arco triunzal. Esta casa es, para mí, la más antigua de Cosgaya. supera los 300 años y es enorme, aunque luego se dividió en dos partes por repartos entre herederos. Pero es una maravilla, es enorme, luego se verá también la fachada por abajo y aquí sigue. Todos los edificios de este tipo, si se cuida el tejado, se mantienen durante cientos y cientos de años. Bueno, esta es la capilla de San Pedro, está, como veis, en ruinas, es de propiedad privada y es de la familia Diez Llorente. ¿Y época de esta ermita? Esta tiene, esta es aproximadamente el siglo XVII. ¿Se puede grabar algo por dentro? Yo creo que sí, si te acercas mucho, al destino de la puerta se puede ver. Uy, el techo es precioso, ¿eh? Sí, sí, está bien, lo único que está invadida por las higueras y las enredaderas estas, que realmente sería fácil de restaurar. Muy bien. Esta es la casa que te he comentado que tiene más de 300 años y que es enorme. Volvemos a tomar una imagen de la ermita de San Antonio. aquí, el tiempo se puede trae y no no ni de la así. Este es el lavadero de Cotevalla, se llamaba lavadero de Quintana, donde todas las señoras del pueblo venían aquí a lavar su ropa, me recuerdo que a veces ayudaba a mi madre a venir aquí con la batea que la traía encima de la cabeza, y aquí lo lavaban, lo aclaraban y lo llevaban para casa y lo tendían en el tendal, no había agua en las casas, el agua era aquí, en el lavadero para lavar. Bueno, aquí de fondo veo un orreo que seguro, seguro que Ernesto nos va a hablar de él. Bueno, pues este es el orreo de aquí de Cotevalla, que también no sé exactamente cuánto, pero calculo que por supuesto tiene más de 300 años. En un pueblo de Leona, creo que fue Avellanedo, grabé un orreo que posiblemente me dijeron en ese pueblo que posiblemente fuera de los más antiguos, y era un orreo a dos aguas, que por eso decían que posiblemente fuera de los más antiguos. ¿Tienes constancia de que fueran más antiguos los de dos aguas que este, que es cuatro aguas? Yo todos los que conozco aquí son de cuatro aguas, y es que aquí había mucho la costumbre de hacerlos como los orreos asturianos. Hay que tener en cuenta que la relación aquí con Asturias era muy vecinal, y entonces tanto los asturianos con los cántabros o los lebaniegos como al revés, teníamos muchísimas cosas en común, y una de ellas son los orreos. Los orreos, perfecto. Bueno, sé que en Leona prácticamente se da de todo, desde el trigo hasta la viña, la uva, ¿qué era lo que se metía en estos orreos? Bueno, aquí se metía fundamentalmente el grano. ¿Qué es lo que se pretende con los orreos? Se pretende proteger lo que metes dentro de los ratones. La placa más difícil en aquellos tiempos eran los ratones. Entonces, si te fijas en los orreos, tienen esta placa encima, los ratones pueden subir por cualquier pared, lo que no pueden es andar por el techo. Entonces, en el momento que en ese poste tienes esa placa, por aquí ya no se puede desplazar el ratón. Para ellos es imposible. Los ratones ya no suben. Puedes conservar ahí el grano tranquilamente, que no te lo comen los ratones. Perfecto. Bueno, Ernesto, hemos hablado un poco en la entrada de este reportaje, un poco por encima de lo que fue la niñez, lo que fue la juventud, pero quiero que me profundices un poco más en la época de vuestra juventud, 20-25 años, diversiones y trabajo. ¿Qué ocurrió con...? Porque había 30 niños, me has dicho. Aquí no había trabajo para 30 niños. Cuéntame un poco de las dos cosas, un poco. Bueno, en la época anterior de los 30 años, te voy a hablar de los 15 por ahí, bueno, pues ya ayudábamos mucho a los padres en el campo. Íbamos a cuidar los corderos para que no se juntaran con las ovejas y cogieran la leche antes de quitarle. Tenían un acuerdo los dueños entre el cordero y el dueño. El cordero comía la mitad de la leche y la otra mitad se cogía para hacer quesos, etc. Entonces, cuidábamos las ovejas, cuidábamos las vacas y colaborábamos en los trabajos del campo. Después ya, cuando pasamos de los 20 o un poco antes, empezamos a divertirnos, ¿cómo? Yendo a las romerías de los pueblos. Pero íbamos a las romerías de los pueblos, por ejemplo, íbamos al pueblo de Bejo, que hay que pasar esa montaña para allá. Íbamos a la romería y volvíamos a las dos de la mañana caminando. O sea, pero era nuestra diversión. Todas las romerías de los pueblos eran donde nos reuníamos todos los jóvenes y lo pasábamos genial. Y luego había otra cosa que disfrutábamos muchísimo. Jugábamos a los bolos. Al lado de la escuela teníamos una bolera y el recreo era jugar a los bolos los niños. Y todos jugábamos a los bolos muy bien. ¿Y el trabajo? Porque era también una época que ya quieres labrarte tu vida. Sí, por supuesto. En esa época el trabajo ha ayudado muchísimo en casa, pero la mayoría de los jóvenes buscábamos trabajo fuera del pueblo. Porque en el pueblo no era rentable. Pero sí, el que estaba un poco preparado iba fuera del pueblo. Liébana cambió mucho cuando se hizo el Instituto de Potes. Y entonces los niños de Liébana estaban preparados y salieron fuera de Liébana y encontraban trabajo fácilmente. Porque eran muy trabajadores y estaban preparados culturalmente. Muy bien, perfecto. Pues nada, vamos a continuar, Ernesto. Es una casa también muy, muy antigua. Y normalmente las casas de esta edad, de esta fecha, tenían esta parte de aquí, donde se metía hierba, grano ahí arriba. Aquí había un techo como tienen ahora para leñero y por aquí era la entrada para la cuadra. Esta calle posiblemente sea la más antigua del barrio de Cosgalla y los edificios andan todos entre 200 y 300 años. Bueno, esta ya es la zona final del barrio. Esta calle se llama Camino Llano, esta ruta se llama Camino Llano y esto que hay aquí a la izquierda se llama Calle Pelayo. De los nombres que antes me comentabas, que tanto puentes como calles... Conservados de la época de Don Pelayo. Bueno, estamos en una especie de museo etnográfico familiar, donde todas las cosas que hay aquí son originales de mis padres, abuelos y mis abuelos. Por ejemplo, estas ruedas son de carro, carros súper antiguos donde no se utilizaba otro freno que fuera lo que llamábamos galga. Sin embargo, en este carro, que es teóricamente más moderno, pero que este carro tiene ya unos 80 o 90 años, pues ya se utilizaba el freno que, apretando allí, se frenaban las bajadas apretando aquí. Entonces, aquí tenemos los elementos para cuando le llenábamos de hierba mucho, a sujetar la hierba. Estas eran las sogas más antiguas, que estaban hechas de cola de caballo o de vaca, que hacían mucho daño en las manos. ¿Y lo hacíais aquí en el pueblo? Estas... No, venía uno especialista y nos lo hacía. Nosotros guardábamos esto y nos lo hacía. ¿Vosotros le dabais la... Sí, venía una bolsa, eso es. Y estas ya eran posteriores, se compraban así. Y estos son, pues, todos los elementos para amarrar el yugo y las vacas al carro. Y aquí tenemos los encerros, donde se identificaba el ganado solamente por el sonido. Este sonido ya sabíamos que era de una vaca que se llamaba la Tatsuga, por decirte algo. Este de una ternera que se llamaba de otro nombre. Y así sucesivamente conocíamos el ganado. Ibas por el monte y cuando oías este, dices, ¡Uy, ahí está mi rebaño de vacas! Bueno, aquí tenemos palas del horno. Había un horno para mozar en casa. El horno estaba un poco lejos y con esa pala larga se cogía y se daba vuelta al poni y se sacaba. Aquí tenemos otra cosa que se llama el mangual, que era para majar semillas, para desgranar semillas. Esta era la guadaña. Y estas eran las gachapas para afilar. Las más antiguas eran sobre cuerno de vaca y las otras más modernas sobre madera. Y estos eran los elementos para picar el daño. Es decir, el daño de vez en cuando había que picarle con un martillo para afilar el corte. Esta era la máquina de sulfatar. Cuando había algún problema con un producto que se le echaba y se le daba y se iba sulfatando a las plantas. Bueno, aquí tenemos una serie de elementos antiguos, como es esta puerta que tiene más de 300 años, que era de una casa donde está la casa que tenemos ahora, la casa vieja. Y aquí tenemos todas las herramientas que utilizaban antiguamente. Incluso tenemos aquí una bayoneta que ha venido, que trajo mi abuelo de la guerra de África. Todas estas herramientas, este hacha, estas mazas, esto, eran fabricadas en la fragua de Cosgaya. La fragua de Cosgaya que está en el barrio de Arellos. Todo se hacía aquí con madera. Estos eran para las albarcas. En lugar de ponerle estos topers de goma, se le ponían estos que se llamaban tarugos. Cuando se gastaban se ponían otros y era con estos tarugos. Cuando la hierba se llenaba en el pajar aquí, porque la hierba se metía por allá arriba con el carro, bajaba hasta aquí y se llenaba. Entonces se ponía muy duro. Entonces para sacarlo, para poder echárselo a las albarcas por el pesebre, se metía este, que se llamaban picallos, se metía y se tiraba y se tiraba y se sacaba la hierba para echarle a las albarcas en invierno. Bueno, antes te comenté lo fácil que teníamos descargar la hierba. Es decir, las dificultades que tiene el terreno pendiente también tenía algunas comodidades. En este caso, la hierba se descargaba desde aquí hacia abajo y desde el pajar hacia abajo también para darle de comer al ganado. Luego ya posteriormente se modernizó un poco y se cogía la hierba verde y se guardaba en lo que llamamos el silo. Sí, que esa ya construcción ya es mucho más moderna. Ese silo ya es de 1968. Bueno, antes te he dicho un comentario de don Pelayo, pero no te he llegado a detallar cómo se repobló esta zona en aquella época. Entonces todo el pueblo estaba rodeado de ermitas y monasterios. Entonces aquí estaba la ermita de San Lorenzo, la ermita de San Juan, allí estaba el monasterio de San Salvador de Villeña, el monasterio de Santa María de Cosgalla, la capilla. Es decir, había seis ermitas en lo alrededor del pueblo y alrededor de las ermitas había población. Hay restos materiales y minerales de que allí existió población en todo alrededor del pueblo, lo cual quiere decir que estaba superpoblado todo el pueblo. ¿De esas ermitas queda algún vestigio? Sí, queda, por ejemplo, en San Salvador de Villeña existen los cimientos. Yo he subido allí y simplemente cortando algunas zarzas he encontrado los cimientos del monasterio de San Salvador de Villeña. Y hay una zona que ya es un zarzal que se llama todavía la huerta de los frailes, que era donde cultivaban los frailes que vivían en el monasterio de San Salvador de Villeña. Bueno, pues nada, amigos, estuvimos en la parte alta, posiblemente en la más antigua, como decíamos al principio de este reportaje, de Cosgalla, Cosgalla del municipio de Camaleño. Nos acompañó Ernesto, yo creo que ha quedado suficientemente documentado, y como les advertí al principio, hay que hacer otro programa, porque Cosgalla tiene la parte baja que posiblemente quien haya venido a Villeña es la que más conoce, la que está a las orillas de la carretera que va hacia Fuente D, donde está la parte más moderna, diríamos, y la parte más turística, con sus hoteles y demás. Así que vámonos a la parte baja, allí comenzaremos otro reportaje que ustedes verán la semana que viene. Cosgalla del municipio de Camaleño